Esto no tiene precedentes. ¿Una gema fusionada con un ser humano? ¡Es imposible! O cuando menos, inapropiado. ¡Vaya! ¡Los dos se ven muy bien juntos! ¿Qué se siente, Steven? ¿Coni? ¿Steveni? ¡Se siente asombroso! Sí, bueno, me alegra que se estén divirtiendo, pero deben separarse inmediatamente. ¿Espera qué? ¿Qué? Perla, ¿te preocupaba que Steven no fuera capaz de hacerlo? ¿No te enorgullece? Por supuesto que sí. Yo... Garnet, necesito tu ayuda. Stevoni, escúchame. No eres dos seres vivientes y no eres una sola persona. Tú eres una experiencia. Asegúrate de que sea una buena experiencia. Ahora, ve y diviértete. Chau. ¡Jú-jú! ¡No! ¡Claro! ¡Lars! ¡Por favor, yo no lo creo! Hola, ¿en qué puedo ayudarme? Dos rosquillas, por favor. ¿Cuánto te debo? Ah, yo, yo... ¡Nada! La casa invita. ¿En serio? De acuerdo. Pero les diré algo. Esa no es una buena práctica comercial. Abierto. ¡Genial! ¡Tus rosquillas! Una para mí y una para... Ah, mí. ¿Estás bien? Podemos separarnos y tú... No, no. No te preocupes. Oh, hola, crema. Digo, extraño. Vaya, lindos pantalones. Gracias. Será esta noche. ¿Será como... un baile? Sí, en el viejo almacén. Seré el DJ y muchos de mis amigos de Internet estarán ahí. Será gratis. ¿Vas a ir? Sí, definitivamente iré. Sí, gracias. Oh, genial. Tres, 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 tres. Gracias por ver el video.